Hace poco, Marta y Garrera llamó la atención cuando aseguró que no podría salir con el exesposo de alguna amiga, pues para ella vale más la amistad que cualquier otra cosa y no le gusta traicionar. Ahora, la famosa mexicana compartió sus habilidades en el baile de barra. La actriz no dudó en presumir de los buenos resultados que ha tenido con sus intensas clases de pole dance, a pesar de solo llevar dos sesiones. A sus 38 años, la novia de Luis Sous ya realizó elaboradas rutinas que no te puedes perder en el video de arriba. Cabe señalar que el pole dance no es nada es sencillo y requiere de una gran resistencia, fuerza y flexibilidad. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir en tu email las últimas noticias de tus celebridades favoritas. No te pierdas, Marta y Garrera muestra las frases en español que ha aprendido Luis Sous. Luis Sous demanda un amoroso mensaje a Marta y Garrera por su público. Gracias por ver el video.